Como llama de fuego, quémame Espíritu Santo, satúrame Y de tu unción, quémame Señor Yo anhelo de tu presencia hoy Yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti, y más de ti Y como llama de fuego, Espíritu Santo De tu unción, yo quiero más Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo De tu unción, yo quiero más Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo De tu unción, yo quiero más Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo De tu unción, yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Dígale al Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu sol, yo quiero más, Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu sol, yo quiero más, Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu sol, yo quiero más, Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu sol, yo quiero más, Señor Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Y más de ti, yo quiero más de ti, y más de ti Y como llama de fuego, quémame Espíritu Santo, satúrame Y de tu sol, lléname, Señor Y de tu sol, lléname, Señor Es que yo haré lo de tu presencia hoy Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu sol, yo quiero más, Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu sol, yo quiero más, Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu sol, yo quiero más, Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu sol, yo quiero más, Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu sol, yo quiero más, Señor Y como llama de fuego, ahí está el fuego de Dios Dile, yo quiero más, 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 yo quiero más Como llama de fuego, como llama de fuego, como llama de fuego, como llama de fuego Yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero llama de fuego, quémame Espíritu Santo, satúrame Y de tu unción, quémame Señor Yo anhelo de tu presencia hoy Yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti, y más de ti Y como llama de fuego, Espíritu Santo De tu unción, yo quiero más Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo De tu unción, yo quiero más Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo De tu unción, yo quiero más Señor Y como llama de fuego, Espíritu Santo De tu unción, yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti, y más de ti Y yo quiero más, y más de ti, y más de ti Y yo quiero más, y más de ti, y más de ti Yo quiero más, Señor, y como llama de fuego, Espíritu Santo y de tu sol Yo quiero más, Señor, y como llama de fuego, Espíritu Santo y de tu unción Yo quiero más, Señor, y como llama de fuego, Espíritu Santo y de tu unción Yo quiero más de ti, y más de ti Yo quiero más de ti, 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 yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, y más de ti, y como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, sátúrame. Espíritu Santo, sátúrame, Espíritu Santo, sátúrame. Yo quiero más de ti, y más de ti, yo quiero más de ti, y más de ti. Y como llama de fuego, Espíritu Santo, sátúrame, Espíritu Santo, sátúrame. Yo quiero más Señor, y como llama de fuego, Espíritu Santo, sátúrame, Espíritu Santo, sátúrame. Y como llama de fuego, Espíritu Santo, sátúrame, Espíritu Santo, sátúrame, Espíritu Santo, sátúrame. Yo quiero más Señor, y como llama de fuego, como llama de fuego, como llama de fuego, como llama de fuego. Yo quiero más de fuego, y más de fuego, y más de ti. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, y más de ti. ¿Qué quiero más de ti?